Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos que analizan noticias de revistas. Pesla y Jalil estuvieron juntos en el concierto Nazmi Yayil Mases Noticia. Hoy, en los titulares de muchos periódicos de Turquía, aparece la noticia de que Sla Turcoglu asistió al concierto de Jalil Ibrahim Yayhan. Según las noticias, Sla Turcoglu está esperando a Jalil Ibrahim Yayhan entre bastidores durante el concierto. Después del concierto, Jalil Ibrahim Yayhan y Sla Turcoglu se subieron al coche de Jalil Ibrahim Yayhan y se fueron. Está muy claro que la persona que aparece como Sla Turcoglu en las fotografías publicadas es el gerente de Jalil Ibrahim Yayhan, Osnur Kula. Cuando nos reunimos con Sla Turcoglu, dijo que no había ido al concierto, y que no quería hablar de este tema. Jalil Ibrahim Yayhan dijo que estaba enamorado de Sla Turcoglu y que la echaba mucho de menos. Dijo que sabía dónde ir mientras cantaba la canción Deep Miss. Sla Turcoglu no vuelve a Jalil Ibrahim Yayhan a pesar de todo. Supongo que no confía en él. Es muy interesante que esta noticia haya llegado tres días después del concierto. Según una información que hemos recibido, Nazmi Yaymaz da esta noticia. Quiere que Jalil Ibrahim Yayhan y la serie Emanet sigan en la agenda usando el nombre de Sla Turcoglu. Los malos índices de audiencia le empujaron a ello. ¿Cuál es su opinión sobre este asunto? Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos.